¿Cuánto qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto le queda? ¿Qué está horrido ahí por el quinto? No, pa' que metan ya los dos. Ah, ya seguía, vea el primero. ¡Penalty! ¿Y el segundo? Ah, pero usted no parece hispana, mi hijita. Todo le da pena. Estaba sentada ahí. ¡Penalty, penalty! ¡Penalty, penalty! ¡Echalo, volteé, ¡chalo! ¡Vaya, Epi! ¡Vaya, vaya! ¡Eso es! ¡Ey, Raph! ¡No, no, eso es! ¡Eso es! ¡Penalty, pues, para mí! ¿I didn't even have that yard, eh? ¡On the last! es que echa el ojo de mucho y ese otro también hace unas bobas we missed six chances el DJ juega de contención y entonces porque juegan así y entonces que están jugando así